Hola, estamos en el MAS de las Vaquerizas, donde se cometió un crimen hace muchos años. El misterio sigue. Vamos a hacer un recorrido e investigar a ver si detectamos algo. Un incendio destruyó parte de la casa. La inmensa masía. Un orinal colgado. Unos cobertizos donde habría animales, gallinas, conejos. Unos cobertizos. Ha llovido y está todo mojado. Y está todo mojado y está todo mojado. Gracias. La cochera, un lavadero, goteras, una antigua terraza. Y el derrumbe de la casa. Y aquí terminamos por hoy nuestra investigación. Darle al like si os ha gustado, suscribiros al canal para más vídeos y gracias por ver. Hasta la próxima.